Un saludo muy cordial para todos los estudiantes, a continuación vamos a realizar una inscripción de una página web en Google, ya cuando tengo creada la página web, cuando estoy por acá por ejemplo y en este caso por ejemplo mi página web va a ser la que les voy a mostrar a continuación, mi página web es esta, la acabé de terminar, mi misión en este momento es inscribirla en Google y también instalarle las estadísticas correspondientes de Google ¿Qué necesito para hacer eso? Para yo ya cuando tengo una página web lista, inscribirla en Google entonces tengo que tener varias cositas, la primera, entrar a www.google.com a esta dirección, esa es la primera, la segunda es entrar a google.com slash analytics, así como lo estoy señalando yo acá, una es esta, webmaster y la otra es Google Analytics, la otra es tener la cuenta de correo abierta, una cuenta de Gmail y tener acceso a el administrador de archivos de la página, del hosting en donde yo compré el alojamiento para yo poder iniciar o arrancar digamos con el proceso entonces teniendo eso repito entonces acceso al administrador de archivos o cpanel acceso al Google Analytics y acceso a webmaster tools entonces vamos a arrancar con este, vamos a hacer primero la inscripción de la página web en Google entonces lo primero es entrar a Google Webmasters acá le doy inicio sesión porque ya tengo el correo acá acá iniciado, simplemente le voy a dar acá y acá le voy a colocar la contraseña entonces vamos a ponerle la contraseña y le vamos a dar siguiente bueno acá le vamos a dar aceptar el contrato pues le está haciendo como una presentación que cambias y activas estas nuevas opciones habrá más información disponible en tu cuenta de Google lo que te permitirá revisarla y gestionarla más fácilmente vamos a darle aceptar listo entonces me está diciendo te damos la bienvenida a Search Console obtén los datos, las herramientas y los diagnósticos necesarios para crear y administrar los sitios web y las aplicaciones móviles optimizadas para Google para empezar añade tu sitio web o tu aplicación entonces vamos a arrancar colocando el link entonces el link es este ok, la vamos a dejar así sitio web, añadir una propiedad bueno acá le voy a colocar dice verifica tu propiedad de http crediniosas.com tu cuenta de Google constará como la propietaria oficial de esta propiedad en los sistemas de Google nota tus datos de propietarios se almacenarán y otros propietarios actuales o futuros podrán consultarlos entonces dice acá recomendado subir archivo html al al servidor o sea al hosting por eso yo les decía que tienen que tener acceso al administrador de archivos para para poder hacer eso yo ese archivito lo tengo que descargar al disco duro este entonces simplemente le doy click acá y ese archivito yo lo voy a guardar acá en el escritorio lo voy a dejar ahí en el escritorio listo ok dejémoslo ahí en el escritorio y lo que voy a hacer acá en el administrador de archivos le doy la carpeta public y acá en public le digo cargar vamos a seleccionar un archivo del en este caso del escritorio que fue el que acabé de descargar este y le voy a dar abrir ese archivo yo lo estoy poniendo en la en la raíz cierto lo voy a decir acá volver termina en mirelo acá en d4a .html como ya lo subí yo lo único que tengo que hacer acá es venir acá a la consola y decirle no soy un robot cierto primero entonces me dice ay donde hay vehículos entonces acá y acá hay como otro pedazo me dice acá 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 hay como otro vehículo verificar entonces le estoy verificando a google que yo no soy un robot este archivito ya lo subí al cpanel ok ya está subido acá en el cpanel y lo que voy a hacer acá es darle verificar ok ahí quedó y le vamos a dar continuar listo ya ya está ya está esta parte de de inscripción a la consola de google para qué me sirve esto a mí miren esta plataforma me avisa en caso de que yo tenga errores en la página web en caso de que la estén hackeando que tenga problemas de seguridad que tenga problemas de rastreo en caso de que cualquier problema que haya con la página que no esté fuera del aire que hay un problema con el posicionamiento con la cobertura etcétera lo que va a hacer google es mandarme un correo electrónico y me va a avisar en este momento la página se encuentra fuera del aire o la han hackeado etcétera entonces lo bueno de esto es que google me va a avisar todo lo que yo necesite sobre la página si google me va a avisar toda toda digamos como está el diagnóstico del sitio web pero para eso nosotros instalamos ese 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 aparatico acá que lo pegamos acá para que google pudiera entrar a nuestro sitio y le pudiera hacer los análisis correspondientes pero dice lo siguiente no hay datos disponibles estos datos empiezan a aparecer pero después de 24 horas entonces una cosa que aconsejo yo mucho es que el mismo día nosotros podamos enviar un sitemap el sitemap es como la ruta de navegación que tiene la página web entonces uno le va a contar a google la página web están en digamos tiene estos menús estos botones y la parte de navegación del sitio es ese lo que me va a apoyar a mí digamos en todo el tema de indexación con google y le estoy contando a google cuál es mi página principal y cuáles son las secundarias o sea le estoy contando desde lo de mayor relevancia a lo de menor información con la página para eso me sirve un sitemaps el sitemaps es como decir un cuadro sin óptico de la página en donde está marcando a través de un mapa arquitectónico me está marcando digamos como está constituida la página qué links tiene etcétera y qué contenidos y el hace un análisis de toda esta parte digamos de los de de los urls de todas estas urls se llama url de todas las urls de la página donde yo le doy click cualquier digamos página interna él la va a registrar desde la página principal a la de menor información eso es listo entonces como está la página actual yo lo que voy a hacer acá es crear un sitemap cierto te le voy a dar click acá entonces él acá me está diciendo cero todos no se han encontrado sitemaps para este sitio y fuera de eso me dice aquí añadir o probar un sitemap entonces le doy acá añadir o probar un sitemap acá digamos yo tengo que subir a digamos a la consola tengo que subir un sitemap al sitio web para que lo pueda leer entonces vamos a proceder a hacerlo bueno entonces estando en la en el sitio web yo lo que voy a hacer en este caso es wordpress me voy a ir para el escritorio logueado pues ya en wordpress y le voy a decir acá plugins añadir nuevo y aquí le voy a decir sitemap ok bien entonces él dice 100.000 instalaciones activas y aquí dice más de un millón de instalaciones entonces digamos que al parecer hay uno que tiene más visitas que otras digamos tiene más reconocimiento tanto el uno que el otro mire mientras que este tiene más de un millón este apenas tiene 100.000 entonces yo optaría más bien como por instalar este y él me dice aquí que es compatible con la versión de wordpress aquí lo que estoy haciendo es instalando un plugin y fuera de eso tiene una calificación de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas y le voy a dar click en activar esperamos un momentico a que cargue bien ahí me cargó entonces dice google xml sitemaps vamos a ver los detalles de lo que se instaló mira lo que me dice cierto el plugin para mejorar pues enormemente el SEO cuando creas mapas de sitios web xml que te ayudarán a motores de búsqueda como google bin yahoo y ask.com a mejorar el indexado de tu sitio dice la compatibilidad todo instalación toda esta es la información como tal del plugin y vamos a entrar acá configuraciones y me dice la url de tu sitemap index es este y aquí está toda la configuración de esa página él me dice que le puedo incluir yo por lo general dejo casi todo esto por defecto así como viene y me dice a incluir página principal incluir artículos incluir páginas estáticas esto es para excluir simplemente las categorías y me da las prioridades y simplemente le va a dar guardar cambios y yo voy a coger este archivo y se los voy a mostrar ahí arriba ahí en la configuración voy a borrar este puntico que ah mírelo acá acá está entonces aquí está el 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 mapa de la página web vamos a darle acá enter listo ya tengo aquí el 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 sitemap en estos momentos ok entonces una vez terminado el sitemap bueno entonces lo que voy a hacer es coger este pedacito lo copio es el el final y lo voy a pegar acá añadir o probar sitemap y le voy a dar enviar y simplemente le voy a actualizar ya le estoy contando a google que tengo un sitemap y el el procesamiento se encuentra en estos momentos pendiente eso es lo que quiere decir ahí y acá me va diciendo las incidencias el elemento los enviados y las páginas web indexadas eso es lo otra forma de hacerlo se las voy a mostrar incluso voy a inactivar este plugin otra forma de hacerlo es esta estando yo en la página incluso tengo que inactivar este le dan acá desactivar y hacen esto le dan acá sitemaps acá en google y le dan xml sitemaps generator y le colocan acá la página web por ejemplo le colocan la página web que tienen actualmente se la colocan acá y le dan clic en star acá le está creando un mapa de sitio él se demora un poquito miren va escaneando toda toda la página web esta página se llama xml sitemaps punto com es otra opción pues para que ustedes sepan cómo se hace simplemente eso estoy generando también un mire cómo me va leyendo el sitio web completamente son dos opciones de las cuales ustedes pueden escoger una pero para poder subir esta recuerden que tienen que inactivar el plugin que acabaron de instalar en wordpress si lo quieren hacer en wordpress sin necesidad de usar ningún plugin lo pueden hacer por acá y este archivito lo suben al hosting nuevamente lo suben acá se lo pueden subir aquí el sitemap y ya queda funcionable no es sino añadir otro se añade y ya simplemente queda listo vamos vamos a probarlo como ejemplo también vamos a cerrar este mientras va cargando yo voy a inactivar este listo ahí lo inactivé incluso hasta lo puedo borrar lo que yo no estoy usando también lo puedo borrar listo ok me vengo para acá ya está completo entonces vamos a ver los detalles y le vamos a dar clic acá descargar este sitemap lo guardamos en el escritorio apenas lo tenemos en el escritorio nos venimos para acá can public html le decimos cargar seleccionar archivo buscamos acá el sitemap le damos a abrir le damos acá cuando ya está en el 100% le damos volver aquí y ya me quedo miren sitemap acá entonces si yo si yo entro a la página web .xml mire que me saca toda la información de la página incluso me gusta más este mapita que el otro sino que para que ustedes conozcan las dos formas miren ya lo único que tengo que hacer es darle clic acá sitemap vuelvo a la consola le digo añadir probar le digo enviar digo actualizar listo y ya no es sino esperar a que a que él me lo lea eso es todo entonces ahí ya tengo digamos la primera parte del sitio le voy a dar clic ahí miren ahí ya me está me está en estos momentos leyendo él se demora un poquito en rastrear me va colocando más información y si tengo algún error o alguna cosa él me va informando si él incluso acá google explica que es un sitemap entonces ya nosotros ya tenemos el sitemap volvemos acá listo volvemos acá y él está todavía pendiente eso es de esperar a que lo coja completamente bueno entonces una vez ya tenemos el sitemap cerramos acá cerremos cerramos este aquí ya terminó este lo podemos dejar ahí abierto mientras tanto y ya teniendo esto yo creo que nos llegará un correo a veces se demora también en llegar el correo entonces el correo que les iba a explicar que llegaba era de google que google le escribía a uno de que se ha ingresado al nuevo sistema de la consola y digamos nos da como las instrucciones todo si nos los empieza a mandar por ahí listo entonces ya tenemos aquí este acceso si y cuando si nosotros queremos revisar si la página tiene problemas de seguridad nosotros le damos clic acá y acá nos dice si la página en este momento ha sido pirateada o si tiene algún problema entonces aquí ya lo tengo en la consola lo miran la consola y miren miren lo que me saca entonces me dice mejora la presencia de http credinio sas si vamos a darle ver detalles cierto y me dice selecciona el país de destino vamos a ver si ya llegaría aquí el correo está un poco demorado en llegar eso es lo que llega ahí al correo bueno entonces dice selecciona el país de destino entonces vamos a elegir el país entonces en este caso vamos a elegir a colombia y le vamos a dar guardar ok listo volvemos al panel de control miren pues entonces el sitmaps ya me leyó 45 urls que tiene la página ya está miren ya le conté a google que yo existo que mi página web existe que por favor me la vaya indexando rápidamente que no se me demore tanto google en leerme la página sino que lo haga más rápido yo le estoy aquí le estoy ofreciendo una ayuda a google para que google me lea mi página web entonces miren ya tengo aquí el sitmap ya lo tengo ya tengo lo de lo del país de destino voy a volver acá ya mejoré la presencia país de destino cambiado que fue lo que me pidió ahorita vamos a darle ver detalles país de destino cambiado entonces ya le conté que mi sitio web existe en colombia entonces confirma tu ubicación de segmentación entonces revisar ubicación cierto sigue siendo colombia listo hoy día analítica listo por este lado de search console ya estamos listos eso ya está digamos realizado cuál es el siguiente paso es muy importante que mi página web tenga estadísticas es muy muy importante entonces vamos a crear una cuenta o vamos a iniciar sesión más que todo cualquiera de los dos vamos a crear una cuenta listo entonces me dice son tres pasos el primero registrarse en google analytics añadir el código de seguimiento esto lo vamos a pegar dentro de la página web ya le voy a mostrar cómo se hace y vamos a conocer la audiencia y los resultados me los empieza a mostrar 24 horas después de que yo lo realizo le damos clic acá en regístrese y le vamos a dar clic acá en entonces nombre de la cuenta entonces la nombre de la cuenta llamémoslo así sitio web la página web es esta borrémosle estos dos que ya me los están colocando a este lado vamos a seleccionar una opción vamos a ver si entre las que me muestran acá coloquemosle otros zona horaria coloquemosle colombia ok colombia y vamos a darle a obtener ID de seguimiento vuelvo y elijo acá el país le digo que acepto ok entonces miren ya tengo ya tengo el ID de seguimiento de la página y miren este código que aparece acá este codiguito ese es el que voy a copiar y necesito insertarlo dentro de la página web el código de seguimiento que hago acá me meto acá en apariencia le digo editor a mi me gusta hacerlo directamente en el código estoy entrando acá a wordpress y busco una un archivo que se llama header entonces él aparece él da tres digamos él da tres opciones de header eso depende de la plantilla por ejemplo él me muestra uno acá que dice cabecera del tema aquí no encuentro nada porque yo tengo que pegar el código después del primer hit entonces acá no está header single vamos a buscar acá listo acá donde lo pego después del primer hit veanlo acá el primer hit ya lo encontré le doy enter y lo voy a pegar acá eso es todo lo pego ahí pero le quito este espaciocito entonces después del primer hit entra este global tag viene hasta acá y aquí lo que voy a hacer simplemente es darle guardar en caso de que contenga un error ya sabemos que tenemos que guardar de la 20 a la 28 y ya todo vuelve a la normalidad entonces esto es muy delicado esto que estamos haciendo acá en caso de que lleguen a cometer acá algún error o lo peguen dos veces o no lo sepan pegar bien pueden dañar la página web si yo le doy click en actualizar archivo él automáticamente esperamos aquí a que pare y ya está el archivo editado con éxito de todas maneras reviso la página web que no se me haya dañado voy a abrir otro navegador un navegador diferente este navegador es listo ahora sí esperemos que ya va a abrir ahí me disculpan la demora ya así entonces vamos a abrir una pestaña y reviso la página que no aparezca ningún error listo la página está normal no se me dañó listo entonces lo que hago acá es salirme le doy acá en el escritorio inicio y lo que tengo que hacer ya es esperar 24 horas porque él empieza a leer después de eso me vengo para acá listo ya eso es todo entonces ya cuando se cumplan las las 24 horas ya no es sino venir acá al inicio a la página principal y él me empieza a arrojar datos acá tengo que entrar al otro día a ver si esos datos ya están registrados acá eso es todo por hoy espero que les haya gustado lo que hicimos digamos en resumen fue inscribir la página web en google con las correspondientes estadísticas muchas gracias y hasta la próxima gracias gracias gracias